Muy bien, pues de regreso y vamos a hablar de las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos. Unas expectativas que se tenían en función de las encuestas que se habían publicado y una realidad que no termina de corresponderse con esas encuestas. ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese punto de inflexión? ¿Qué análisis se puede hacer después de estas elecciones todavía con conteos inconclusos? Pues, ¿quién quiere comenzar con ello? Miren, yo veo que realmente un presidente débil como el presidente Biden, y estoy hablando de debilidad en términos políticos y en términos físicos también, un presidente que es visto como alguien, digamos, demasiado mayor para estar en la presidencia y no con todas sus facultades en pleno uso. Una persona que se equivoca constantemente delante de las cámaras y una persona que no pareciera tener toda la energía y el liderazgo necesario para afrontar las necesidades de la nación más poderosa del mundo. Resulta que es el presidente que consigue los resultados más favorables para un partido oficial en unas elecciones de mitad de periodo. Desde la época de Reagan para acá, ninguno había logrado estos resultados tan positivos que terminó logrando el Partido Demócrata durante el gobierno del señor Biden. ¿Cuáles son las causas? Una de ellas tiene que ver con la reaparición y la gran fuerza del señor Donald Trump. Prácticamente todos los candidatos que él propuso en diferentes distritos para que fueran los contendientes republicanos terminaron perdiendo frente a los demócratas. Y también todos aquellos que le seguían a él y que decían que las elecciones de 2020 habían sido fraudulentas y que solo mediante un fraude había llegado el presidente Biden al poder terminaron perdiendo. Pareciera que la población estadounidense le dice al señor Trump que buena parte de lo que él ha sostenido hasta ahora es rechazado por la mayoría. Yo he estado viendo y tengo aquí las cinco últimas encuestas que se celebraron en Estados Unidos en relación al Congreso y prácticamente había un empate virtual 49-48 para los republicanos 52-48, 43-48. Este estaba el revés, era para los demócratas. 48-43, 50-47. Yo creo que más que unos buenos resultados del señor Biden lo que en mi opinión queda sobre la mesa es que el señor Trump cada vez que habla baja o tira a la baja el jalón de los votos. Y hay muchos indecisos o una parte de republicanos incluso que no quieren al señor Trump. Entonces, el anuncio del señor Trump de que se iba a postular para el 2024, los candidatos que ha apoyado el señor Trump o la participación que ha tenido el señor Trump en las elecciones me da que ese grupo de indecisos y algunos republicanos, vamos a llamarle más moderados si queremos verlos ahí, lo que han hecho ha sido votar de una manera anti-Trump. Yo me atrevería a decir esto. ¿Cuántos de esos votos han modificado ese 49-48, ese 52-48 para establecerlo en un 50-50, que es prácticamente lo que estamos ahora? En conclusión, yo creo que lo que muestra es que el señor Trump no puede ser candidato republicano, so pena de que los republicanos vuelvan a perder las elecciones en el 24. Yo lo que veo es que muchos titulares en Estados Unidos han publicado durante el fin de semana que mientras los demócratas están celebrando esa victoria raspadita, por decirlo de alguna manera, los republicanos están volviendo a verse a su propio ombligo para preguntarse cuál es el futuro del partido republicano y muchas de las respuestas inmediatas es un futuro sin Donald Trump. Lo han considerado el lastre político que de verdad les ha rendido tan mal durante las elecciones de medio mandato. Pero miren, creo que uno tiene que analizar las elecciones de Estados Unidos con mayor minuciosidad porque lo que veía es que mientras en el Senado la partida está todavía reñida. No, no, en el Senado ya ganaron los demócratas, ya es un hecho. En la Casa de Representantes. En la Casa de Representantes, sí. Todavía es reñida y aunque la ganen los republicanos el margen va a ser menor. La división ahí y el número de personas que llegaron que niegan las elecciones del 2020, esa sí que es numerosa. Sin embargo, al hacer el conteo de quienes están perdiendo donde se supone que deberían ganar, los que terminan perdiendo las elecciones son justamente los negacionistas de las elecciones del 2020. Entonces, ¿qué tan minucioso debe ser el análisis en Estados Unidos? Y por el otro lado, la pregunta es ¿acaso podemos endilgarle el triunfo a Joe Biden, el fracaso a Donald Trump? ¿O podemos más bien voltear a ver al electorado e interpretar que están cansados de los extremos y del desgaste que le provoca a la democracia a esos extremos? Pero Biden no representa ningún extremo. Sí, de acuerdo, Juan Luis. No hay que colocarlo en esa variable. Pero ¿no es ese mensaje el que se está enviando con estas elecciones? Probablemente ha habido un gran rechazo, por ejemplo, a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar marcha atrás con la posibilidad o la facultad que tienen las mujeres estadounidenses de hacer el aborto. Y por el otro lado, también ha habido mucho rechazo al negacionismo respecto del triunfo electoral del señor Biden en las elecciones pasadas y a la posibilidad de que se pierda la democracia por medios autoritarios. Pero miren, José le está preguntando por medio del WhatsApp con criterio a los conductores ¿qué piensan del hecho de que el presidente Yamatei haya felicitado a tantos republicanos que ganaron sus respectivos distritos son sobre todo republicanos, digamos, muy conservadores en algunos casos muy seguidores del señor Trump? ¿O qué piensan del hecho de que él no haya felicitado a ninguno de los estadounidenses con origen guatemalteco que obtuvo su victoria en las elecciones? Por ejemplo, Diego Morales es un republicano que ganó una posición de elección popular en Indiana o, por ejemplo, dos congresistas, una de California y una nacional, como Norma Torres, en California en el estado de California. Bueno, esto lo comentamos el otro día en radio lo vamos a volver a comentar aquí. Esto lo que pone de manifiesto es la enorme dificultad en un sistema presidencialista, como es el guatemalteco en el que el presidente, que es presidente de gobierno de un partido, que se llamábamos, y es jefe de estado de un país que se llama Guatemala, sepa actuar como una cosa o como la otra en determinados momentos. En un momento electoral, nos guste o no, lo que el jefe de un estado, en este caso el señor Yamantay con su sombrero de jefe de estado de Guatemala, lo que teniera que haber felicitado al presidente Biden o a los jefes de estado de los distintos estados por el proceso electoral, por la, bueno, esto que se dice, por lo bien que ha ocurrido, por la fiesta de la democracia. Por el fortalecimiento del sistema democrático. Exacto, estos mensajes que mandan los presidentes que no sirven para nada, pero que quedan bien. Cuando un jefe de estado que representa la unidad nacional se comporta como un jefe de partido y entonces felicita a aquellos candidatos afines a su partido o a su forma de ver, no está actuando como jefe de estado. Pero eso pasa en estos sistemas presidencialistas donde es difícil, a veces, para muchos, utilizar un sombrero u otro según donde está. En otros sitios que hay jefe de estado y jefe de gobierno, esas cosas están mucho más claras. Yo creo que aquí hubo un error en política exterior como jefe de estado. Claro, está actuando de... Pero ahí lo que hay es extremismo del presidente Yamantay. Está actuando de una manera partidista. Recuérdense que es un presidente muy débil y yo lo hablo en términos políticos y él ha tenido que recurrir a buscar sus aliados en Estados Unidos para sostener muchas de las políticas que ha querido plantear. Pero por el otro lado, miren la enorme contradicción. A los primeros que sale a felicitar la noche de las elecciones es a representantes que han sido completamente, se han declarado abiertas y completamente antimigrantes. Entonces, uno dice, por un lado, el presidente exhibe acá el número de remesas que recibe Guatemala como un logro, como una meta incluso para sostener la estabilidad económica del país. Pero por el otro lado, sale a felicitar a personas cuyas políticas están en contra de que los guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos permanezcan de esa manera. Es una gran contradicción al presidente, la del presidente Alejandro Yamantay. En eso me fijo yo, felicita a personas que no guarda coherencia, no guarda coherencia y sale a ser una felicitación muy partidista y no representante de la unidad nacional como debe ser. Miren, será interesante ver en esta semana que se abre a partir de mañana el presidente Yamantay entiendo que viaja a México junto con otros políticos guatemaltecos como Mario Duarte, ex jefe de inteligencia durante el gobierno de Jimmy Morales o como Suri Ríos, aspirante a la presidencia, a una convención o a un foro. ¿Qué es eso exactamente? Es un grupo muy conservador político, ¿verdad? Sí, es la Conferencia Latinoamericana de Acción Política Conservadora. Y todos se van a reunir en México y el presidente Yamantay, Suri Ríos y el señor Duarte son invitados a participar en esa reunión. Son conferencistas ya que han confirmado su participación. Al lado de otros conferencistas que lo que representan es, pues, ya una visión conservadora, han declarado abiertamente en relación a determinados asuntos de la vida pública, por ejemplo, aborto, familia, etc. Bueno, pero eso no nos tiene... Es que es lo que yo veo, que nos fijamos en esas cosas y hay otros presidentes que van a otros foros donde se discuta el progresismo, el aborto y otras cuestiones. Y a mí lo que me preocupa es que nos fijamos en una cosa. Nos fijamos en eso. Oye, ¿y los presidentes que van a otro? Eso no importa, eso parece que no es importante. Yo creo que cada uno va a hablar de lo que cree y está en su derecho. Ay, vieras que cuando Álvaro Colón participaba... Vieras que cuando Álvaro Colón participaba en ciertas conferencias también nos fijábamos y lo que hacíamos era emitir una expresión, está participando en esta y otra expresión. ¿Qué te molesta o qué podría molestar? Me molesta que nos fijamos o la gente se fija en tal grupo, en tal grupo. A mí me llama la atención que... Oye, y de los demás, como no me molesta o como no me fijo. A mí me llama la atención que al comparecer ambos en la misma cita y al pertenecer ambos al mismo grupo, en realidad Sur y Río se ve muy parecida a Alejandro Llamatey. Me llama la atención, me parece interesante que como políticos... Bueno, no sé si uno va a decir A y el otro va a decir B. Se reúnen con la misma gente y participen en el mismo grupo. Me parece interesante, creo que le dan... Me explican que hay una cierta continuidad. Yo lo que diría es que tiene relevancia. No es una conferencia pequeña, es una conferencia que está reuniendo a representantes políticos de todas partes del mundo y entonces no te tiene que molestar que se fijen en esa conferencia. Allí van ellos, recuerda cuando Álvaro Colón participaba en aquellas conferencias de la... De la... ¿Cómo se llama? Internacional Socialista. Internacional Socialista también generaba opiniones. ¿Por qué? Porque son personas relevantes. Van a una reunión en donde se concitan o se promulgan ideas que han de resultar interesantes. No debería molestarte. Más bien, lo que resulta relevante aquí es que se agrupan dentro de una representación conservadora en América Latina y sí, están al lado de personajes que me gustaría preguntar. Mira, ¿qué sientes sentarte al lado de este y el aquel? ¿Qué piensas de las ideas que está expresando fulano o mengano? No debería molestar. No, no, no es molestar. No, no, a mí no me molesta. A mí me molesta que solo nos fijemos en una cosa. Eso sí me molesta. Porque entonces no damos la amplitud, sino hacemos la crítica de algo sin decir, esto es lo normal en un montón de conferencias, en un montón de lugares y en un montón de personajes. Eso es lo normal. ¿Y qué otra conferencia te parece a ti interesante a la que le deberíamos de llamar la atención? No sé, a las que vayan saliendo y vayan asistiendo. Se ha debatido el aborto en Estados Unidos y todo el mundo ha hablado y nadie le ha dado la importancia que fulano de tal o tal está a favor de eso. Ah, es que de eso no han participado los presidentes. Ah, va. Vamos a la pausa comercial y nos vamos a entrar de muy poco. Esto es Con Criterio TV.